hola amigos bienvenidos de vuelta a decidiendo cómo decidir seguramente has escuchado por aquí por allá que la vitamina c te ayuda a prevenir resfriados verdad en realidad no hay evidencia sólida de que esto sea cierto aunque la vitamina c te puede ayudar una vez que ya tienes el resfriado ojo puedo estar equivocado con esto cheque el link de abajo y verifica asume que esto es cierto dejarías de tomar vitamina c para prevenir resfriados si es que actualmente lo haces hoy realmente no vamos a hablar ni de resfriados ni de vitamina c lo que es cierto es que es muy difícil sustraerse a la sabiduría popular a lo que dice todo el mundo porque creemos con más facilidad la información cuando ésta se repite muchas veces hoy en la sección de pensamiento crítico de decidiendo cómo decidir hablaremos del efecto de verdad ilusoria y qué exactamente es el efecto de verdad ilusoria describe cómo cuando escuchamos la misma información falsa repetida una y otra vez a menudo llegamos a creer que es verdad así que cuidado mucha información suena bien nos hace sentir cómodos y se ajusta a lo que creemos eso no la hace verdadera quizás simplemente la hemos escuchado muchas veces y por qué sucede a todos nos gusta pensar que somos inmunes a la información errónea pero considera lo siguiente dado que nuestros cerebros toman miles de decisiones diarias están programados para ahorrar energía tienen que hacerlo pensar es un trabajo duro por ello cuando tomamos decisiones usamos atajos cognitivos sin darnos cuenta dado que es costoso analizar todo desde cero para nuestro cerebro no es una mala apuesta adoptar cierta información si la escuchado repetidas veces esta ya es familiar si además la información está en línea con lo que ya creo pues bingo todo se vuelve más fácil de procesar todo fluye por eso concluyo esa información debe ser cierta efecto de verdad ilusoria ahora otro ejemplo si alguien te dijera la tierra es plana ni tú ni nadie lo va a creer por más que se repita la idea bueno casi nadie hay grupos que todavía lo creen pero qué pasa con algo menos obvio con algún tema complejo y del que no sabes mucho en 2020 cuando pocas cosas de la pandemia estaban claras que pensaste cuando se empezó a hablar de que ciertas sustancias y remedios fáciles eran efectivos para combatirla remedios que no quiero mencionar debido al efecto de verdad ilusoria de repente lo escuchaste de varias personas y quizá lo viste también en un tweet de un influencer famoso luego lo escuchaste de personajes como donald trump y quizá lo leíste en algún blog popular con un millón de seguidores se empezaron a acumular repeticiones de la información falsa evidencia científica ninguna en eeuu miles de pacientes solicitaron a sus médicos recetas con la sustancia en cuestión sin evidencia de que ésta funcionaba muy peligroso hoy en día a pesar de la falta de evidencia mucha gente sigue creyendo que dichas sustancias son efectivas porque esto es importante todos estamos expuestos a la publicidad a la propaganda política y a las fake news su modus operandi es repetir los mensajes al infinito por diferentes canales aprovechando el efecto de verdad ilusoria la exposición al mensaje es la clave por otro lado somos muy dados a pensar que cuando una persona cree en teorías o en información falsa es porque ha sido engañada y porque son inusualmente crédulas piensa mejor en múltiples repeticiones de un mensaje y cuidado nos puede pasar a todos y qué podemos recomendar piensa en lo siguiente quizá tiene la percepción de que el crimen y los delitos violentos están aumentando en tu ciudad porque es lo que siempre escuchas pero pregúntate cuándo fue la última vez que verificaste la información recuerda también que los delitos violentos reciben una cantidad desproporcionada de cobertura mediática lo cual puede hacernos sobredimensionar el problema simplemente checa los últimos datos básate en la evidencia disponible usa también el pensamiento crítico este puede parecer una solución trillada pero es lo mejor que puedes hacer para evitar caer en el efecto de la verdad ilusoria una nota rápida el efecto de verdad ilusoria fue descrito por primera vez en una investigación de 1977 de los científicos lynn hasher y david goldstein de la universidad de temple y tomas topino de la universidad de villanova este trabajo fue el primero en demostrar el poder de la repetición en las creencias una aclaración antes de irnos recuerda este vídeo no es la última palabra respecto al efecto de verdad ilusoria su objetivo fue motivar tu interés en el tema para que investigues más mándanos tu retroalimentación para continuar con esta conversación ya nos vamos nos vemos a la próxima muchas gracias